¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¿De qué nos quedan los guapos? ¡Párate! ¡Órale! ¡Párate, ayero! ¡Me vamos a reventar el hocico! ¡Méldico ratero! Corrió bien recio, no le vimos ni el polvo. Oh, Jardar, ¿ya viste? Pero dejó la cartera tirada aquí. ¡Ay, no manches! Pero no trae nada, güey. No, Pitor, sí trae yo un billete. No, manches, ¿de cuánto? ¿De 500? ¿De 1,000 varos? ¿De cuánto? No, de lotería. Mira. ¿Y eso a qué, carnal? No manches. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Ya viste los números? ¿Qué tienen los números? Es mi fecha de nacimiento. El número ganador es el 310,700. Qué curioso. Los números ganadores son mi fecha de nacimiento. ¡Albeldado! El billete, carnal. 31. ¿31? ¿07? ¿07? ¡80! ¡Sigan participando! ¡Ganamos! ¡Somos millonarios, carnal! ¡Somos millonarios! ¿En serio? ¿Qué ganamos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Somos ricos. Soy millonario. Se van a largar de la casa. Por fin me van a pagar, Diosito. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo qué? No te agüites, morra. A ti te vamos a pagar un curso de cocina donde tú lo escojas, ¿eh? Digo, bastante falta te hace. ¿Es en serio? Sí, 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 bizcochito. O sea, nosotros, ahí como nos ves, o sea, seremos millonarios, pero somos generosos y no nos vamos a olvidar de las amistades lombricientas que tenemos, ¿verdad? Un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, a ver, Víctor, no es con el afán implícito de menos, sin indiscriminarte ni mucho menos, pero pensándola bien, aquí el único millonario voy a ser yo. Víctor, tú me diste la cartera. Dijiste que estaba bien vieja, que ya no la querías, que no sé qué tanto. ¿Qué? Sí dijiste, sí dijiste. A ver, a ver, a ver, en bueno, eres bien malagradecido, Alberto, no en buena onda. Todavía que te doy chance de quedarte con la mugrosa de esta cartera, vieja, ¿no me quieres compartir diez míseros millones de pesos, eh? Ay, Víctor, Víctor, no lo provoques, ¿eh? Me cae que yo sí te desconocía por un boleto del metro y una torta de tamal, una guajolota. Don Achito, perdóname, pero no le diga eso. Y ustedes no vayan a dejar que el dinero lo separe. Eso nunca había pasado antes. Pues no, porque este par de muertos de hambre han tenido dinero, ¿o no? Pues aunque no tengamos dinero, doña Cuca, yo siempre he sido bien compartido con el albertano. Ay, ¿cuándo que estés compartiendo? ¿Cuándo que estés compartiendo? ¿Ya te olvidaste? Cuando una vez que mis papitas salieron premiadas y me regalaron unas galletas, yo le regalé las galletas al albertano, así que si yo te regalé mis galletas, pues ahora tú me tienes que compartir de tu premio, carnal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no te lo voy a desnegar, Víctor. Sí me regalaste las galletas, pero este caso es más distinto, carnal. ¿Y eso por qué? Pues porque las galletas eran tuyas y los 10 millones son míos. Si quieres, regala una caja de galletas y ahí muere, güey. Bueno, ya me hartaron, ¿eh? Si no dejan de pelear, les voy a quitar ese billete de lotería. Ay, sí, no, uy, sí. Mira, no le pierde. Ay, sí, sí, y se lo clava, ¿no? Ah, no manches. Víctor, no pienses mal. Si doña Cuca nos quiere quitar el billete, es nomás para que no estemos peleando. ¡Ay, ajá! Exacto. Para que no se peleen y pierdan tu hermosa amistad, mejor yo me quedo con el billetito y se los guardo. Ay, si no, ya, 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 por el amor de Dios, no peleen. A dormir. Ya mañana vamos a cobrar el premio. Íralo, íralo. Vamos, me voy a la manada. Otro que se apunta. Si yo lo único que quiero es ayudarlos a que cobren el premio desinteresadamente con una pequeña comisión. Ah, ya salió el premio. Sí, ya salió el premio. Otro que no le pierde. Órale, vamos a dormirnos. ¡Íralo, íralo! ¡No jales el billete, Víctor! Pues entonces camina. ¡Lo vas a romper! Sí, no manches. Como no es tu dinero. No, sí, sí, es mi dinero, carnal. ¿Cómo que no es mi dinero? Pues yo no sé, pero yo con que me paguen lo que me deben, no, hombre, me hago millonaria. Pero sí te mochas, ¿no? Muchachos, dice doña Coquita que... ¿Así toda la noche? ¿Cómo así, Lupita? ¿Cómo así? ¿Así dormidos, así acostados? No, así, sin soltar el billete ese. Ah, sí, es de que yo no mañas tenga en la alberta, no. Yo no lo quise soltar porque yo sí conozco las mañas del Víctor. No, bueno. No, sí, ese no fue el problema. O sea, la bronca fue cuando le dieron ganas de ir a hacer de la chisa a la alberta, no. ¡Ay, qué asco! ¿Qué tiene de malo levantarse de noche, hacer de la chisa? Más peor hubiera sido que me ganara en la cama como al Víctor. Ay, bueno, dice doña Coquita, bajen a desayunar. ¿Qué? Doña Coquita, ¿quién era? ¿Le picó? O sea, pues, vamos a ver. Lle a Lupita, muévete. A ver, eh, 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 eso, eso, eso. ¡Ah, no más! Víctor, pellizcame. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué tan recio? ¿Qué mejor no peleen y sírvanse? Les hice su desayuno favorito. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Este, o sea, sí, sí, lo agradecemos mucho, pero a ver, nomás dos cosas. ¿Qué? ¿Tienes usted? ¿Y qué hizo con doña Cuca? ¿Eh? ¡Ay! No me estés coloneando, Bobo. ¡Víctor! ¡Deja la cucarachita! La vas a descuajeringar. ¿Qué te pasa? Perdón, perdón, doña Cuca. Me vas a jugar mi saco. Perdón, doña Cuca, es de que por usted, es de que usted siempre nos está escondiendo en la comida. ¿Ahora de cuándo acá tan amable? Sí, es cierto. ¿Quién es usted? ¿Y qué hizo con doña Cuca? ¡Ay, güey! ¡Albertano! ¡Suelta inmediatamente a Cuca! ¿No ves que si las arandeas me voy a quedar viudo? No, mejor síguelas angoloteando. ¡Órale, hojaldra! ¿Qué les pasa, eh? Todavía que les preparo el desayuno, yo le preparé el desayuno a Vítor y Albertano, mis muñequitos. Nadie, pero... Y no a ti. Cuca, no me puedes dejar ir así a hacer mi sardo, todas las actividades sin algo en el estómago, sin desayuno. A ver, para empezar, tú no tienes ninguna actividad. Eres un zángano, ¿eh? Y en segundo lugar, yo no te dije que no desayunaras. Ah, bueno, así... Sí, pero no a ti. ¡Tome la barbón! ¡No se permita, no se permita! ¡Ahora sí se le aplico la cucarachita! ¡Qué! Coman, hijito, coman. Ahorita les apunto el desayuno. A ver, espérese, espérese, ¿qué pasó, doña Cuca? ¿No que nos había preparado nuestro desayuno favorito? Pues sí. Huevos a la mexicana, pan dulce y café, juguito, frutita. ¿No es su desayuno favorito? No, doña Cuca, nuestro desayuno favorito es el gratis. Vamos. Entonces, dos desayunos, cuatrocientos pesos. ¿Qué? ¿Doscientos pesos por un mugre desayuno continental? Ah, qué manchada, doña Cuca. Antes nos los vendía cincuenta pesos. Sí, pero antes no se habían sacado la lotería. Y ahora tejones porque no hay liebres. Chay, qué manchada, mi hija. No, sírveme más, güey. No manches. Ya, dejé ahí, dejé ahí. Míralo, míralo. Se está agarrando el don Nacho, ¿eh? Cuatrocientos. Míralo, míralo. Ya, Víctor, suelta el billete. Sí, carnal, además. Mira, te voy a decir una cosa. Lo justo es que compartamos el premio, carnal. Pues, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió que nosotros cobráramos el premio en lugar de que lo viniera a cobrar don Nacho? ¿A ti? ¿Y qué? Ah, pues, ahí está. ¿Cómo que qué, güey? ¿Te ahorré la comisión? ¿Y eso qué? Tíralo. ¿Cómo que qué, güey? ¿Qué tal si la comisión era del 100% de don Nacho? Ay, ¿cómo crees que la comisión de don Nacho va a ser del 100%? Si ni que fuera un viejo mañoso sinvergüenza que se quiera pasar de pistola con uno. No creo que sea cap... No, yo creo que sí sería capaz más. Te estoy diciendo, carnal. ¿Qué pasó, jóvenes? Cómprame un billete. Anímense. Pueden hacerse millonarios. A ver, ¿tú piensas que nosotros somos de esos ilusos que piensan que comprándose un billete de lotería se van a hacer millonarios? ¿Ah, no? No, carnal. ¿Qué pacho? Mira, ¿tú has oído hablar de aquellos cuates que se sacan la lotería sin haber comprado un billete? No, pues sí. Ah, pues nosotros somos de esos. ¿Nosotros, Kimo? No, otra vez vas a empezar. A ver, ¿pero qué quieren? Ah, pues es de que queremos... O sea, yo no sé, se me ocurrió de que tú a lo mejor nos puedas pagar nuestro premio. Mi premio. Como sea, yo les puedo cambiar el premio por billetes para el próximo sorteo o se los puedo pagar en efectivo. Digo, siempre y cuando el premio sea pequeño. Otra, carnal. Pues no sé si...